Más información www.mesmerism.info 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 Entonces, ¿tú vas a ir? Sí, que se la queda ahí. Vale, pero ¿podemos ir a otra casa? Sí, hay que cambiar de casa, ¿vale? ¿Tienes que ir a una? ¡No! ¡Que no! ¡Que si es! ¡Vale, vale! ¡Que se va a estar aquí! ¡Vale, vale, vale! ¡Eh! ¡Si hacéis eso! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vale! 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 Cuando yo diga, cambia igual. Y vamos a ver si hacerlo con diferentes retrasamientos. Lo primero es cuando falta normal. Sí. Lo que está arriba tiene que mover mucho para que no lo pueda. O para decir una... ¡Apá! ¡No! ¿Está ahí? ¿Tú tranquila que... si es pútilones? ¡Ya! 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 ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ay no, no! ¡No te voy a llevar... ¡Uh! ¡Hola! ¡Aquí Verillo! A ver, ahora, hay que ir a Tupilla, ¿vale? ¿Hab policymakers, todos Cupilla? 한데 tiene febrilla, ¡Ya! ¡Muchas gracias! 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 A ver, Laura y María, volcándole el perro, venga. Bueno, ese perro, ¿cuánto le vamos a dar al perro? ¿Qué? Pero que sí sigamos bien. ¿Cómo quiere? 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya! Bueno, ahora ya no. Ahora, abatándose. ¿Aquí, escuchaos? Abatándose. ¡Ya! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Oye! ¡Las olas! ¡Para ganarlo! ¡Ya! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!